¿Cómo usar los pedales de tu carro en carretera? Cuando eres aprendiz lo mejor es hacer los menos cambios posibles por lo tanto el mejor cambio para ir en carreteras con curvas es en tercera ya que tercera puedes ir desde los 20-25 km por hora hasta los 60-70 km por hora lo cual te va a servir para casi todo el camino En las bajadas predomina el freno, recuerda hacer frenadas suaves Empezamos a bajar y entonces ya el acelerador no se utiliza, solo ir frenando Freno antes de la curva, me acepta la curva, dejo de frenar, miro al fondo y ya no freno más Freno antes de la curva, suelto el freno, miro al fondo ¿Listo? Cuando vayan bajando en vez de acelerar simplemente sueltan el freno Aquí freno, freno antes de la curva, suelto el freno para dar la curva y vuelvo y miro al fondo y bueno seguimos bajando Como vamos bajando ya no hay necesidad de acelerar casi o no acelerar para ir prudente Y que el carro vaya bajando sostenido En el plano es un juego entre acelerar e ir frenando Nunca miren los carros que vienen de frente, nunca miren el paisaje allá no Siempre al fondo donde ustedes van Y en la curva, miran la parte interna de la curva Obviamente la línea, la línea interna de la curva Esta línea amarilla sería en este caso, ¿Listo? Y bueno aquí me tocó frenar porque aquí hay unos reductores horribles que puso nuestro alcalde Entonces toca ir a menos de 20 porque si no quieres que no quieren dañar el carro Entonces aquí me tocó por ejemplo bajar a segunda, ¿sí? Una reducción Será moto Bueno entonces vamos aquí suave y listo, aquí vuelvo a acelerar No sé, cuando lleguemos, por lo que vamos en plano, cuando lleguemos a 30 kilómetros por hora podemos pasar a tercera Y seguimos aquí, bueno aquí hay una curva cerrada y no se va a bajar a segunda No, lo que les digo, tercera sirve para ir entre 25 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros Frenamos un poquito, aquí ya nos acepta la curva Y ya cuando pasamos el apex de la curva, como en la zona donde más fuerza hace la curva Que ya como que el carro nos, la curva nos acepta Miren aquí, suelto Freno un poquito Y aquí ya vuelvo al acelerador ¿Listo? Cuando ustedes ya pueden mirar como el fondo de la recta Ya ahí ya pueden volver al acelerador Suelto Miro Acelero ¿Sí ven? Mire el fondo y puede volver al acelerador Entonces aquí de nuevo Suelto Me acepta Acelero ¿Y por qué hago eso? Porque pues vamos en planito Si fuera en subida sería diferente Continúan acerando constante, constante, constante Llegué a la curva Antes de la curva Sueltan Freno un poquito Suelto el freno Me acepta la curva Miro al fondo Vuelvo al acelerador Suelto Freno un poquito La curva me acepta Y aquí miro al fondo Vuelvo al acelerador Suelto Miro el fondo Vuelvo al acelerador Suelto Miro el fondo Espero la curva Miro al fondo aquí Y vuelvo al acelerador ¿Sí ven cómo es? De nuevo Suelto al entrar Durante la curva No freno Le acelero Y aquí ya vuelvo al acelerador ¿Listo? Y en la subida Predomina más que todo El acelerador ¿Verdad? Y aquí la curva va a ser distinta Miren Aquí ya tengo que acelerar Casi a fondo Y hay carros A los cuales Por ejemplo Un Peugeot De los que son por ahí Motor 1200 Y son pesadísimos Tocaría con todo el acelerador En este momento Sino el carro Se les cuelga Entonces bueno Aquí llegamos Suelto un poquito Y aquí ya vuelven a hundir ¿Listo? ¿Sí ven por qué? Porque vamos subiendo Si vamos subiendo Entonces ustedes deben de Sueltan el acelerador Un poquitico nada más Y vuelven y lo hunden Si ustedes tienen un carro Que se cuelga mucho Esa operación Tiene que ser muy rápida Miren aquí Suelto un poquito Y aquí ya vuelvo Paulatinamente Paulatinamente Y ya sigo acelerando Y miro al fondo Para seguir acelerando Siempre miren al fondo Bueno aquí seguimos En tercera Pero ahora vamos a subir Entonces para subir Recuerden Más aceleradorcito Eso yo ya lo dejé En un video Que ya les explico Más aceleradorcito Entro a la curva Entonces al entrar a la curva Suelto un poquito Mientras paso el apex De la curva Y vuelvo Si ven fue un segundo Fue un segundo No fue nada ¿Por qué? Porque si sueltan mucho El carro les pierde torque Y se cuelgan O si no les tocaría Reducir el cambio Pero pues ahí ya se incomoda Aquí Suelto mientras paso el apex Y vuelvo al acelerador duro ¿Si vieron? Es una fracción Segundo porque Aunque voy subiendo Aquí acelerando ¿Por qué? Durito porque vamos subiendo Entonces Aquí ya toca meter Tercera a 40 Para que no se cuelgue Pero listo Aquí ya tercera Entonces nos mantenemos Sigo subiendo Subiendo Esta curva estaba muy abierta Íbamos muy despacio Como para soltar el acelerador Y aquí no hay una curva Un poquito más de raíz Entonces miro al interior De la curva Suelto Mientras paso el apex De la curva O sea o el vértice Y vuelvo y aceleró ¿Listo? Y aquí además tengo acelerador Además tengo Y aquí además tengo acelerador